La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio, se ha reunido este miércoles con los directivos de las Asociaciones de Empresarios de la Zona de la Viñuela para conocer sus demandas y necesidades de cara a elaborar el programa electoral. Ambrosio considera que en una ciudad como Córdoba debe existir un equilibrio entre las grandes superficies y el comercio cercano de barrio y proximidad. Estos años de atrás el Ayuntamiento ha primado, según ha dicho, la llegada de grandes superficies en la capital, de ahí que la candidata socialista mantenga que hace falta una apuesta decidida por mantener el comercio de barrio. Isabel Ambrosio asegura que hay que facilitar a estos comerciantes que levanten la persiana de sus negocios cada día, pues muchos de ellos no sólo generan empleo sino que además miran por el bienestar de las zonas donde están implantados porque son además vecinos. Ellos me trasladaban hoy una reflexión que me ha parecido muy interesante. Ellos no son sólo empresarios, son empresarios y además vecinos de esta ciudad, con lo cual todas y cada una de las medidas que ellos proponen tienen que ver también con la mejora urbanística, de accesibilidad, de cómo se puede de alguna manera vivir una ciudad, con lo cual su opinión insisto que es importantísima y ese elemento y ese cauce de participación y de comunicación entre los comerciantes y el Ayuntamiento debe ser mucho más estrecho. La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba defiende la existencia de este tipo de comercios para además encontrar productos de la tierra que en grandes superficies no hay o si se venden es a un precio más caro. Los comerciantes de la viñuela le han trasladado a la candidata socialista que apuestan por abrirse y darse a conocer en otras zonas de la capital a través de la peatonalización de calles claves de la barriada, aunque sin perjudicar a los vecinos reduciendo el número de plazas de aparcamiento.